Yo, en realidad, nunca he sido alpinista profesional, nunca. Siempre he combinado todo mi trabajo en la tapicería con la montaña y además con mi familia. Soy padre de familia numerosa. Cualquier persona que se sienta alpinista y que sea alpinista y que venga aquí a La Pedriza, que es una maravilla, a Gredos, a Pirineos, a Los Alpes, pues siempre su ilusión es ir alguna vez al Himalaya. Es lógico, absolutamente lógico. Fue el año 73 de la primera expedición y entonces sentía, iba a descubrir en el Himalaya, era la primera vez que iba allí, lo que había leído sobre los porteadores, sobre las montañas, sobre la gente que va allí, era todo nuevo. Había poca información, pero se sabía. Hombre, se sabía que se habían subido ya todos los 8.000, que tal. Pero nosotros estábamos, como te digo, en mantiñas y muy separados del resto del mundo. A mí lo que me gusta hacer desde niño es subir montañas. Y tengo la suerte de poder estarlo haciendo todavía con esta edad tan madura que tengo. Y eso verdaderamente para mí es un verdadero placer y me siento muy orgulloso de eso.